Hola Fiatistis, saludos a todos desde Venezuela. Un gran abrazo desde este espacio dedicado a Fiat, Mopar y todas las marcas del grupo Stellantis. Siguen las buenas noticias para Fiat desde Latinoamérica y Stellantis brilla en el SEMA en Las Vegas. Estamos cada vez más cerca del objetivo de los mil suscriptores y eso sin ustedes no sería posible, por lo que te invito a suscribirte al canal presionando el botón debajo de este vídeo, dale me gusta y activa la campanita para que no te pierdas nada de Fiatistis. Además hay un enlace de contribuciones vía Paypal en la caja de descripción de este vídeo si quieres apoyar a la causa de manera económica, no hay ayuda pequeña y todo es ganancia. Muchas gracias de antemano por el apoyo. La Fiat Pulse ha sido todo un éxito, el primer SUV desarrollado y producido en el polo automotriz de Betim en Brasil, ha cumplido su primer año y lo hace con récord de 65 mil unidades producidas y comercializadas en 13 países de América del Sur. Sin duda que su atractivo diseño, innovaciones tecnológicas y motores avanzados y potentes aunado a un precio apropiado, hacen del nuevo SUV de Fiat una de las mejores opciones de su segmento. Pero las buenas noticias no terminan allí, ya que la Fiat Fastback, el tope de gama de la marca italiana, ha alcanzado las 10 mil unidades vendidas, apenas a 7 semanas de haber sido lanzado en Brasil. Y durante el mes de octubre, Fiat alcanza el 22.1% del mercado del gigante suramericano, con 37 mil 427 vehículos vendidos. Tres modelos se ubican en el top 10 en Brasil, la Strada con 8 mil 46 unidades, Mobi con 6 mil 741 unidades y la Argo con 6 mil 628 unidades. En cuanto al SUV Coupé, la versión más vendida es la edición limitada potenciada por Abarth, que representa más del 50% de las ventas, por lo que la introducción de este modelo ha sido todo un acierto. En el acumulado de 2022, Fiat tiene 21.9% del mercado con más de 343 mil vehículos vendidos, con gran ventaja respecto al segundo, unas 111 mil unidades de diferencia. Vamos Fiat de Europa, el ejemplo a seguir está en nuestro continente. Las marcas de Stellantis dominan en los premios SEMA, 4 de ellos han sido elegidos como vehículos que marcan tendencias. No es sorpresa que el musculoso por definición, el Dodge Challenger, recibió el premio de auto del año. Jeep se lleva dos reconocimientos con el Wrangler como el 4x4 del año y el Gladiator como pick up mediana del año. Completa el palmarés Ram, que se llevó el premio a pick up de tamaño completo del año. Productos atractivos, capaces de cautivar a los consumidores y con grandes posibilidades de mejora de estilo, capacidades y rendimiento, gracias a Mopar, hacen de los productos de Stellantis de los mejores para ir más allá de un automóvil o SUV convencional. Siguen los reconocimientos y es que Ram recibe el título de camioneta de Texas en el Texas Truck Rodeo 2022. La Ram 1500 consigue el primer lugar en la categoría de pick up de tamaño completo por quinto año consecutivo y el de pick up de lujo de Texas por séptimo año consecutivo. A su vez, por sexto año consecutivo, la marca obtiene el premio a la pick up de tamaño pesado de Texas con la Ram Heavy Duty Rebel 2023. Por otro lado, Jeep recibió el premio a mejor interior y mejor nueva característica con la Gran Wagonir 2023 y su nuevo motor Hurricane doble turbo. Productos reconocidos tanto por los expertos como por los consumidores. Volvemos a Brasil, porque Fiat ha presentado las primeras imágenes del interior de la Abarth Pulse, donde el aspecto deportivo es destacado por los asientos de cuero con costuras rojas, los elementos metálicos oscurecidos, la línea roja que recorre el tablero a todo lo ancho y la placa identificadora frente al pasajero delantero. Lujo, estilo y la deportividad que se espera de un modelo con el logo del escorpión. Gracias a todos por el apoyo que le dan a Fiatisti en YouTube y en todas las redes sociales donde está presente. Si quieres formar parte de la tribu, no lo pienses más. Presiona el botón debajo de este vídeo y listo. Más fácil imposible. Estamos a menos de 130 suscriptores de llegar a los mil. Un paso importante para consolidar este proyecto. No te vayas sin dejar un me gusta y activar la campanita de las notificaciones. Si quieres apoyarme de forma económica, hay un enlace vía Paypal en la caja de descripción de este vídeo. No hay ayuda pequeña y todo es ganancia. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!